Entrando en el templo de Anuparosa Un ataque aquí, sigue Por fin Ayer solo fue defensa Si, suele pasar Ese trato ataque, porque he llevado, bueno desde que he entrado, como hacía anterior ha sido ataque Ataque... Nunca dejéis de luchar por aquello en lo que crees Me recuerdas a alguien, aunque pareces muy serio Creo que me confundes con otro El ataque comenzará en 30 segundos Estoy impaciente por empezar Para ir detrás de mí Vale Demostraremos nuestra valía en el combate Vamos a la izquierda Ya subimos directamente por la izquierda y vamos a la izquierda Vale Vale Pero...sobre todo yo no estaré pendiente de cubrir Mirad que no haya ninguna trampa de hecho Perfecto Yo aguantaré aquí, vale Vale Tranqui, tranqui, tranqui Yo haré barrido de bolas de petanca Vale, esperate Tres, dos, go Ya está Ya está Hemos pasado Vienen, 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 vienen a Sack No, 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 está dormida, está dormida. No, 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 no. Tienen la... Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Bueno, habrá que entrar a saco Habrá que entrar a saco, tengo la ulti Osea que estoy muerta Ahora es un momento, eh Si, yo estoy... Hueso que eso Eh... El Hanzo no esta matando nada, yo solo digo eso, eh ¿Quién? El Hanzo Ya, por eso Tieta, tieta pa'lante Lenos ¿Dormido? No, 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 esta muerta No, no, esta muerta Esta cachada la Mercy, que no puedo darle La Mercy, la Mercy No, no, esta muerta No, no, esta muerta Si, porque estaba volando Si, si, que no podía darle La Mercy, la Mercy Pago de base No, 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 no No, no, no Si, si, que es una atracción Estoy sin killer Si Aguantad lo que podais No, 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 no No, 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 no Buen intento No pasa nada Me he pirado, me he pirado Si, si, espérate, espérate Dos quesitos No pasa nada Tengo la ulti, pero ¿Quién falta aquí? Nos vamos con la izquierda ¿Por qué la izquierda? Por la izquierda Por la izquierda, venga Pasar, 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 pasar Estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro El salto no, eh Soldier, soldier Ahora es más fuerte Jala, salga, salga Buena La Mercy está aquí dentro No, la Mercy está dormidita Bombas, bombas, bombas detrás Bombas está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Está muerto, está muerto Perfecto, pues ya está, pipa ¡Yuhuu! ¡Victoria!